Ok, bienvenidos a esta sección de teoría musical sencilla, si es el primero video que miras de estos Te recomendamos que mires la serie completa para que si no te puedas perder ninguna información El día de hoy miraremos el tema de las dinámicas de volumen Ok, tu vas a ver este símbolo, en ocasiones estás a topar con este, entonces, referente a eso ¿Qué nos referimos con dinámicas de volumen? Este símbolo se llama creciendo, que tu volumen va creciendo Y esto, que tu volumen va decreciendo Que va disminuyendo Entonces, esto sería como cuando tú, a tu radio le subes el volumen poco a poco Es así un volumen bajo En una canción Y esto sería lo contrario De un volumen que tú estás arriba, vas a disminuir a un volumen bajo Pa, 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 pa El matiz, ahí abajo del pentagrama, en el ejercicio de la recta. Y en ocasiones te puedes encontrar, en vez de este signo, va a aparecer la abreviación. Crecio o decreciendo. No, va a aparecer la abreviación abajito ahí y tú vas a entender que va subiendo poco el volumen, poco a poco, o vas bajando el volumen. Gracias.